El curso y entrenamiento yoga tradicional de la India, con una duración de 40 horas, distribuida todos los viernes, fue impartido por el facilitador Harit Kavala. Las clases de estos dos últimos grupos tuvieron lugar por el alto número de participantes en las instalaciones de la Dirección Regional Metropolitana de la Infotel. Estas actividades forman parte de la estrecha relación de Infotel con la Embajada de la India. Ya habíamos coordinado otros eventos, como las facilidades físicas en la Ayurveda para salud y Ayurveda para todos los días. Creo que el yoga se está volviendo popular y muchos profesores se están capacitando. El yoga es una importante herramienta y sabiduría a disposición de la humanidad para lograr la paz individual y también la paz en la familia, la sociedad, el país y el mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!